Mi nombre es Patricia Díaz, chefa de Biblioteca de la Sedeviña de Maribos. Llegué a la biblioteca por inspiración de mi madre. Mi madre es una persona que actualmente lee mucho, siempre la he visto de ella, ¿no? Así que yo creo que la muestra en la lectura es por lo que me llevó a la biblioteca. Me gusta mucho leer, me gusta saber cosas, me gusta investigar, así que creo que en esta profesión, en esta labor, uno puede realizar esos sueños. Así que ese es el mundo, digamos, de la biblioteca, lo que me gusta mucho de la biblioteca. Pero, ¿tú habías pensado alguna vez, cuando eras pequeña, cuando eras jovencita, que ibas a ser bibliotecaria? No, yo la verdad no pensaba nada, pero estaba hablando de que iba a ser algo más artístico, me gustaba mucho la danza, me gustaba mucho el típico sueño de niña de ser acapata, ese tipo de cosas. Pero no veía, sabía que mis intereses eran humanistas, que me gustaban a la lectura, pero no me veía, digamos, en esta profesión. No se conocía tampoco esta disciplina como profesión también, así que no tenía ni idea de eso. Bueno, y ahora que ya eres una bibliotecaria asentada, ¿crees que te equivocaste al elegir ese destino? No, no. ¿Profesional? La verdad es que yo soy una persona, bueno, no sabe lo que hago. Me gusta lo que hago, tengo la libertad de hacer las cosas que quiero hacer. También la fortuna de tener el respaldo de la dirección, de la biblioteca, ese tipo de cosas. También es una fortuna tener esas posibilidades de realización. Así que, no, realizar, obviamente realizar lo que hago. Me gusta, me gusta mucho. Muy bien, gracias. Ya.